Tal parece que no tengo más opciones De olvidarte porque tú ya no me quieres Si Dios quiso separar dos corazones ¿Quién soy yo para forzar mis ilusiones? Trataré de ser un perdedor Y deseo que mi ausencia te vaya mejor Te olvidaré Si lo encorres sin reproches, vete, no te detendré Trataré de camuflar esto que siento Pa' que no cargues mis penas, al final no es tu condena Te olvidaré Nada grano con amarte si no me quieres también Oh Mario Baro Alexander Eso, tú sabes Fuiste mía tantas veces que hoy te añoro Hasta siento que formas parte de mí Y estas lágrimas que por dentro lloro Son el límite de lo que ya viví Trataré de ser un perdedor Y deseo que mi ausencia te vaya mejor Te olvidaré Sin rencorres sin reproches, vete, no te detendré Trataré de camuflar esto que siento Pa' que no cargues mis penas, al final no es tu condena Te olvidaré Nada grano con amarte si no me quieres también No existe culpable entre los dos Sencillamente el amor se acaba Sigue tu camino, no mires atrás No te preocupes, no te preocupes por mí porque yo Te olvidaré Sin rencorres sin reproches, vete, no te detendré Trataré de camuflar esto que siento Pa' que no cargues mis penas, al final no es tu condena Te olvidaré Nada grano con amarte si no me quieres también No te preocupes, no te preocupes